Vamos a ver cómo cambiar el nombre de sección en uno de nuestros cursos. Voy a acceder al curso Matemáticas 2, del cual soy profesor. Y como vemos, los nombres de las secciones son tema 1, tema 2, tema 3, así hasta el tema 10, porque tengo 10 secciones en mi curso. Para cambiar el nombre de una sección, me voy a ir al botón de activar edición. Una vez esté en modo de edición, voy a pulsar en la tuerquecita esta, que me va a permitir acceder a la configuración de esta sección. Ahora mismo, no tiene el nombre de sección, sino que está utilizando el nombre de sección por defecto, que en nuestro caso era tema 1. Voy a deshabilitar esta opción y voy a poner, por ejemplo, tema 1 en mi caso, matrices. Y una pequeña descripción. Y trataremos lo que sea. Una vez tengo esto, le voy a dar a la opción de guardar cambios. Y como vemos, la sección tema 1 ha cambiado a tema 1 matrices, porque yo le puse el tema 1 matrices. Si quisiéramos volver a cambiarlo, no quiero que aparezca la descripción, pulso de nuevo la tuerca, y voy a quitar la descripción, y voy a poner aquí, por ejemplo, unidad de trabajo, como habéis dicho. Volvemos a darle a guardar, y puedo guardar los cambios. Espero que con este pequeño vídeo haya respondido a tu consulta.